Bien Eras una pajona Es como la que me hice hace rato Te grabe Hola que tal amigos Bienvenidos a un nuevo video del dia de hoy Hola que tal amigos Perdón Hola que tal amigos como estan Bienvenidos a un nuevo video el dia de hoy El dia de hoy estamos aqui Con nuestros amigos Desde Revil a Kim Games Y Mario TQ Que tal amigos podrian saludar Como siempre de maleducado en el telefono Exactamente maleducado Mordiendo la mano que le da de comer Hola Bueno nosotros los cazadores Mario tenemos armas Y obviamente las balas son limitadas Si pegas te hace daño Si 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 pegas a las cosas te hace daño Alguien podria Alguien podria explicarle a la gente Pues lo que consiste este modo Si ya habia explicado Y te lo habia explicado antes Para que lo pusieras en tu video Ay pues que no estaba grabando brodercito No lo grabe brodercito Bueno amigos entonces nosotros que tenemos que hacer Ah caray Que verga Pendejo Yo soy el que se tiene que esconder No 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 Si nos buscas a nosotros Si nos viste nos tenias que ver como convertidos Ajá No Juan tu eres conmigo escondete Si ya me di cuenta bro burro Bueno ya que eres un mamon Y no quiero explicar Adios Bien bien Güey Eras una pajona Es como la que me hice hace rato Y aquí me es un barril como en la vida real Jeje Jeje Ta bien güey Ya le agarre el pedo al juego Ahora si van a baler verga Igual ganaron ellos eh Te aviso Dav Dav ceroes puto myc a la amica tu mamas Yo quiero yo quiero yo quiero Awith el gocillo Awith el gocillo Awith del gocillo Anyjajajajajajajaja Ya Mario alejate de mi porfavor No alejate de mi porfavor Bueno si amigos en lo que consiste es que un Un equipo se esconde Se convierte en lo que sea aquí alrededor del mapa Y los otros, por ejemplo En esta ocasión nosotros los vamos a cazar Y pues así Así de sencillo es el juego Yo no me quiero cazar papá Si se cagan No me encuentro ni de pedo Debe de ser un barril wey Como en la vida real Pues si wey Pues no se rieron Estos agarrando los modelos hermano A la verga Me moló la verga hermano Me chupa la cabrona Díganme o hagan algo verga Abro su directo Eeey Nada te pasas de verga Es que aquí escucho pasos pero no se Se oye por aquí wey Ya ni se me Agarrase Abro su directo El hijo de puta Claro 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 No No wey Abro su directo wey No mames Que tramposo aquí wey Me da pena que estés en mi video hermano Que cerdo wey Ah wey eso de agarrar monedas para ganar Eres una estupidez brothercito Cállate Tu mamá también es una puta ¿Cómo te pasa Juan? Perdón wey es que Tengo pedos en la En la casa Últimamente no todo estaba bien Pero si viven juntos Pues si wey pero Pues por eso A la segunda primera ronda Segunda partida Vamos a ver como nos sale esta Ahora somos otra vez lo que nos escondemos Soy Mario TQ Oh Estamos en equipo amigo Ven 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 tengo una idea Tengo una idea Convertirnos en esto En esto en esto en esto en esto Dale 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 Aquí pendeja Venga sen amigo Esta muy esta muy Esta muy grande maestro ¿Le ganamos luego luego o que? Grande mi pito No 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 Si no quieren que agarremos las monedas Tampoco las agarren ustedes Y la próxima no las agarramos Va andale andale Así así El que agarre monedas Puto No mames wey Hijo de tu puta madre Wey pa que me matas Deja que el puto video Llega en mínimo a 10 minutos Hijo de tu puta madre Caras pendejos Minches vatos aburridos A la verga Se prohíbe usar Las granadas para bailar Y agarrar monedas Wey pues es que así No vamos a llegar a 10 minutos Cabrón Si ponen juntos Pero que quieren Dab si eres puto Aquí estoy Mira aquí Mírame Mírame Ah mira Tu mono hace un dab Ah no mas Si es cierto Ya vamos Vamos Van a estar arriba Adentro de la casa Adios Estaba viendo mi directo El vato Estas pendeja Dijimos la granada Pendeja Puta perra Yo gané el campeonato Monedas de las escondidas Cuando tenía 5 años Me escondía con una chavita Atrás de las cosas Vamos 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 No wey No 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 Ven Ven Tengo una idea Donde podría estar Tira granadas A lo loco Wey pa que baile Piensa 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 Que haría un gordo Es que por aquí Se oye silbando Piensa Aquí haría un gordo Ey Que no Que no es un granada Ey 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 Se puso a bailar yo solito Que pedo Por que no se muere No se wey Nah Maestro Esa mamada Que es Nah Haciendo trampa Como no Pinche gordo Te mamaste Ahí está Ahí está Ahí está Hijo de su perra Madre Pinche marrana ¿A dónde se fue? Jaja Jaja Jajaja 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 Ahora si Escóndete bien bro Jajaja 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 ¿Ahora si agarramos monedas o...? Jajaja No, si, 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 si Jajaja Jajaja Ahí está Strinca Ahí te estriamos Dale, dale amigo Pero siempre cerca de mí Me da pendejo buena En esta ronda Ya sin granada de bailar No, no, no Ustedes son de granada de bailar Ay, pero esta ya es otra partida Pendejo Me vale, me vale, me vale Ese pendejo estuvo tan cerca Si, cállate cabrón Pues me oyo chiflar No seas pendeja Mongola Ya me voy a la verga No quiero jugar Adiós ¿Dónde está don pendejo? ¡Ey! Bueno, si me encuentran Es porque ven al directo Claro No vayan a venir al directo Nimo.v De un arma de tu Como su raza, eh Les doy una pista Aquí está, aquí está Aquí está, aquí está Vio el directo Vio el directo Mario, Mario Tienes dos segundos para correr Tienes dos segundos Pero ya, eh Vas a correr Si no corres No te dejo vivir Te voy a dar tres segundos Para que corras donde quieras No le he creado Está jugando con tu mente Uno Déjalo Está jugando Espérate Deja consulétalo con mi manager Uno No está ni cerca No está ni cerca Ni tú está viendo No está cerca Tres Nah, pues usando el arco ¿A quién no va a ganar? Pinche putito Espérate, espérate Espérate ¿Tú me quedas, Mario? Güey, yo no me moví Te lo juro que yo no me moví Ya se abrió, ya se abrió Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Súbete aquí, súbete aquí Es que son camperos, chaval Amando poder, macho ¿Te vas a hacer, güey? Cállate, 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 cállate Aquí está, aquí está ¡Ah, no! ¡Qué pendejo, güey! Eh, yo una, güey Por estar moviendo Me puso imbécil ¿Qué soy? El aquí, el aquí El ranchero El rancho Sí, no sé qué sea Pero sí está dentro de la casa Te estoy diciendo que es una manzana, pendejos No, ese güey está jugando con nuestra mente, güey Claro, güey, claro Así como juegue con sus bolas Bueno, pues ya Es un barril, güey Sí, que era eso, güey Como la vela real Ay, güey Ya se se chiste en la primera partida, bro Estás cerquísimo donde estoy A la verga Eh, que el chino dice que estamos cerquítima Cerquítima, cerquítima, cerquítima No ¡Adiós! ¡Eh! ¡Bye! ¡Uh! No hizo ningún chino hasta que fue a ver el directo, güey No sé de qué hablas, brodercito Bueno, amigos, gracias por ver este video Espero que les haya gustado Ya saben cuántos likes, amigos Para más Cinco mil Cinco mil likes Cinco mil likes Bueno, cinco mil likes para más videos Así que déjense un like Y nos vemos en el siguiente video Cuatro mil, cuatro mil, cuatro mil Tres mil, tres mil, dos mil, dos mil Tres mil Para más videos Mil, mil, mil Mil y sin nada Cinientos Cinientos, quinientos Pero quinientos cerrados, así exactamente Ajá Dale, pues ya, Zan ¿Cuánto de no parran el video? Ándale, así mero Así que nos vemos en otro video Adiós 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 Gracias.